A la bella actriz peruana Verónica Montes le tocó pasar la cuarentena en su departamento de la Ciudad de México con una bella vista donde pudo observar en el confinamiento de ellos amaneceres y atardeceres al lado de su mascota. La pasó lejos de su familia radicada en Miami pero tratando de mantener cuerpo y mente en actividad, haciendo mucho ejercicio y explotando su creatividad en redes sociales con la aplicación de moda TikTok. Yo he tratado de no perder el tiempo y avanzar lo más que pueda en mis cosas, cosas que tenía pendientes, cosas como redes sociales que no estaba día a día pero ahora sí estoy a full. Yo siempre contesto todas las redes sociales pero ahora las contesto más seguido entonces me ha hecho estar más pegada a redes. La verdad que he hecho de todo un poco, he escrito porque estoy trabajando en una serie, en dos, he estudiado, me metí a cursos de fitness, me he metido a cursos de actuación para seguir creciendo como actriz. La verdad que de todo un poquito, ejercicio, TikToks, de todo. Su remodelado closet es la locación perfecta para producir sus exitosos videos de TikTok, divertidos, ocurrentes, bien logrados, coreografiados y con buena iluminación. Yo tengo una fórmula para hacerlo más lento. Le pongo 2X, cuando grabas, le pones 2X, se va a grabar lento pero cuando ya ves el final va a ser rapidito para que lo vean. ¡Gracias! Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Quédate con Hola TV.